En San Luis Potosí no hay espacio para la impunidad. En San Luis Potosí los delitos se castigan y los delincuentes pagan. La Procuraduría General de Justicia en el Estado logró la detención de una banda de 10 miembros responsables del intento de asalto al Banco Santander, a quienes les resultaron además los delitos de secuestro, extorsión, asociación delituosa y robo de vehículo, además de homicidio. Un día antes del intento de asalto, la gerente de la institución bancaria de referencia fue privada de su libertad por un grupo de delincuentes encapuchados, quienes la mantuvieron cautiva durante la noche del miércoles 13. Los sujetos llamaron desde el celular de su víctima al esposo de ella para indicarle que la tenían secuestrada y a cambio de su liberación le exigieron 6 millones de pesos. Durante la mañana del día siguiente, jueves 14 de abril, los delincuentes se llevaron a la víctima, le dieron una maleta en cuyo interior colocaron una advertencia dirigida a los funcionarios bancarios para que entregaran todo el dinero que tenían en la bóveda. Con la maleta, la afectada se introdujo a las instalaciones del banco, pero un funcionario accionó el botón de alerta, propiciando el arribo de los elementos policíacos. Dentro del operativo de rastreo que implementó la Policía Ministerial, se logró la detención de Julio César Arias Rocha, el plagiario que fue a recoger lo acordado. Luego, la Policía Ministerial logró ubicar un taller de hojalatería con domicilio en la calle de Aztecas, en la colonia Hogares Ferrocarrilero Segunda Sección, en la que fue localizada la camioneta Jeep Cherokee utilizada en el plagio. En este lugar, ubicaron a Omar Eduardo Puente Rodríguez y Alejandro Zarate Ponce durante el transcurso del mismo jueves 14. Los elementos investigadores detectaron el vehículo Jetta color rojo, que una noche antes había sido entregado como parte del pago del rescate por la libertad de la gerente, por lo que se procedió a marcarle el alto al conductor, quien se identificó como María Guadalupe Pérez Arias. Una vez detenidos, manifiestan ante la autoridad que existe otra copartícipe de nombre Marta Italia Reynoso Pedrosa, a quienes más tarde la policía capturó. De estos cinco primeros detenidos se pudo establecer que dentro de la banda criminal, María Guadalupe Pérez Arias y Marta Italia Reynoso se encargaban de localizar a sus posibles víctimas. Julio César Arias vigilaba a las víctimas y recogía el dinero, mientras que Omar Eduardo Puente Rodríguez y Alejandro Zarate se encargaban de alterar y modificar los vehículos que utilizaban en sus delitos, así como que existían otras personas involucradas y que todos recibían órdenes de un líder. Los delincuentes también aceptaron haber realizado extorsiones telefónicas entre los casos a una gerente de una caja popular de ahorro y préstamo. Una vez conociendo la estructura y el modo de operar de esta banda, la policía ministerial intensificó la búsqueda y rastreó para dar con el paradero del líder de la banda identificado como Luis Enrique Gómez Rodríguez, alias El Quique, logrando su captura al ubicarlo en un taller mecánico de la Calzada de Guadalupe. Junto con el líder de la banda, se detiene al décimo integrante de la misma, Luis Ángel Hernández Capetillo, con quien se esclarece además un homicidio, el del doctor Martín Raúl Santo Rodríguez, ocurrido el pasado mes de noviembre del 2010. Durante su interrogatorio ante las autoridades investigadoras, los detenidos manifestaron que la banda tenía planeado en los próximos días realizar un robo de camiones de transporte de carga en el altiplano y después otro secuestro en la Huasteca Norte, así como seguir con su carrera delictiva. Los delincuentes hoy están tras las rejas porque en San Luis Potosí no hay espacio para la impunidad.